¿Se podría describir la cocina rusa con una sola palabra? Por supuesto que no, dado que Rusia es un país enorme, multietnico y multicultural, que ofrece una variedad de platos típicos realmente impresionante. La variedad de los platos depende de la región, de las condiciones climáticas y de las tradiciones del pueblo que habita cierta parte de nuestro inabarcable país. Sin embargo, la cocina rusa tiene algunos platos que son su tarjeta de visita en cualquier parte del mundo. Los pilmeñis, la col en salmuera, el borscht, los bollitos, la miel y, por supuesto, los blinis. Son platos asociados en la mente de la gente con Rusia. Además, en Rusia existe una gran cantidad de hortalizas en vinagre, pepinillos, setas e incluso frutas, las manzanas, por poner un ejemplo. En nuestros días, uno puede encontrar en un supermercado una gran variedad de dulces, pero el postre típico ruso era la miel o la mermelada, que se hace de todo tipo de bayas y frutas e incluso con alguna hortaliza. Un lugar especial en la cocina rusa lo ocupan las setas. Los viajeros rusos se llevan una sorpresa muy grande al ver que en el extranjero no se recogen las setas. En nuestro país se redactan incluso las recopilaciones de recetas que aconsejan sobre la mejor manera de pasar por agua, freír. Salar, secar e incluso hacer al horno las setas. Existen, como no podía ser de otra forma, numerosos estudios sobre las setas que se pueden y no se deben comer por venenosas. Lo mismo ocurre con el pescado. Para los pueblos del norte de nuestro país y el lejano oriente ruso, el pescado representa el alimento principal. De modo que hay muchas recetas de su preparación. La bebida tradicional rusa es la compota de frutas y el kvaz. El amor de nuestra gente por los lácteos dio vida a una gran variedad de platos. Requesón, nata agria, kefir... Los extranjeros no lo tienen fácil con tanta abundancia. Por desgracia, la globalización está influyendo también en la cocina. Así, las pizzas, los sushi y las hamburguesas se comen en Rusia muchos platos típicos y pasteles tradicionales. Esperemos poder proteger la cocina nacional y conseguir que se expanda por el mundo. Al igual que la cocina italiana o japonesa. Porque ese respeto que siente uno por sus tradiciones lo siente por sí mismo.